Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En este podcast me gustaría hablarles de un asunto que me ha tocado la moral. Por lo que me he enterado, el 28 de agosto de 2020 se publicó una resolución en el boletín de la Generalitat de Cataluña, concretamente la resolución EDU 2108-20, que haciendo hincapié en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, artículos 42.7 y 21.2, habla de poner clases optativas de Islam en las escuelas públicas. No me parece bien, como no me parece bien, que ninguna religión se enseñe, aunque sea de forma optativa, en una escuela pública, y menos en un país aconfesional. Yo creo, sinceramente, que poner una clase de religión es autoexcluyente y segregacionista. Yo en esto soy lo más imparcial posible. Yo soy protestante, cristiana protestante, soy luterana, pero tengo muy claro que hay que separar religión de Estado y religión de educación, porque la educación religiosa es una cosa de cada uno, y solo es cosa de cada uno llegar a su manera a la religión, y no se puede imponer de esta manera. En un país como Cataluña, la pluralidad religiosa comprende más de 14 religiones, con un total de 8.165 centros religiosos en todo el territorio. De todos ellos, la fe islámica supone un 3,47% con 283 centros. Por ejemplo, hay muchos más centros evangélicos o protestantes que musulmanes, y no por ello se da una clase optativa de protestantismo en las escuelas públicas. Además, ¿por qué se tienen que dejar de lado todo el resto de concepciones religiosas o religiones? Entonces, cualquier religión debería poder ampararse en los mismos artículos del estatus de autonomía, lo cual encuentro que es una falta de respeto. Es decir, no sería más fácil. Yo, por ejemplo, fui a un colegio de monjas, y a mí se me habló de todas las religiones. ¿Tan difíciles? Por ejemplo, ¿no estaría bien hablarles a estos pobres alumnos sobre el Bhagavad Gita Hindú, la doctrina filosófica principal del hinduismo dentro del Mahabharata? ¿O incluso de los muchos textos que han evolucionado a lo largo de miles de años para dar forma al judaísmo? ¿O cómo las luchas entre el hinduismo y el islam surgió el shihismo en el panjabindio? ¿No se puede hablar de una religión milenaria como es el taoísmo? ¿Qué habla de la dualidad constante del yin y del yang? ¿O incluso también se puede hablar del Corán? ¿Toda la trama poética de una de las partes del Corán, que es bella, no se lo pueden ni imaginar? Lo mismo pasa con el Bahaísmo, una de las religiones independientes en el mundo, a pesar de haberse desarrollado, sobre todo en Oriente Medio, que más se está extendiendo por todo el mundo. Realmente, priorizando una religión, sea por el motivo que sea, dejando de lado la pluralidad religiosa, no hace ningún bien ni a la sociedad ni al sistema educativo. Lo que se tiene que plantear desde un sistema como el educativo es que sean los propios alumnos, estas mentes que se están formando, las que encuentren su propia luz o su propio camino a la divinidad y a la religión, o a la filosofía, o a la moral y a la ética, que sean capaces ellos mismos de llegar a las conclusiones que les lleven a ser mejores personas, sea desde la fe o, sencillamente, desde la moral o la ética. Tal como les digo, es mucho más práctico que esto sea sustituido por un modelo que enseñe a los alumnos la concepción, tanto religiosa como moral y ética, de la totalidad de religiones existentes en Cataluña. Y eso es lo que puede llevar a marcar la diferencia en un país como el nuestro. No intentando fomentar otras cosas. Y en fin, esta es mi reflexión para hoy y espero que les haya servido de algo. Muchas gracias por escuchar este podcast.